Hola de nuevo, en el vídeo anterior os presentamos una de las herramientas más destacadas de la marca Rumpotec, la exclusiva herramienta de empuje mecánico RT2008 para circuitos largos y complicados. Hoy os presentamos otra herramienta de la casa austríaca que os facilitará los trabajos para pasar cables por arquetas, falsos techos o curvas imposibles, las varillas flexibles o Rumpostics. Se trata de un pack de 10 varillas de basalto con distintos niveles de flexibilidad, que se pueden acoplar con una extensión a multitud de guías pasacables de Rumpotec o que se pueden usar independientemente como una guía con mucha versatilidad. Las varillas están fabricadas en basalto, material que les otorga una resistencia y una flexibilidad muy por encima de lo habitual. El radio de curvatura de cada varilla es extremadamente alto y además permite mantener las varillas rectas sin deformarse durante muchos más usos. Las piezas de conexión de cada varilla se prensan y se encolan y están hechas de acero inoxidable. El set de varillas guía está disponible en dos versiones, el set estándar y el set confort. El set estándar lo componen los siguientes elementos. 10 varillas de basalto de 1 metro de longitud con rosca de 6 milímetros en cada extremo. Hay 5 varillas rojas de flexibilidad baja, 3 varillas negras de flexibilidad media y 2 varillas amarillas con flexibilidad alta. Además cuentan con los siguientes accesorios. Una punta flexible Rumpo Glider, un imán potente, una cadena de bolas, una cabezal con anilla, un cabezal con gancho, un conector y la funda de transporte. El set confort lo componen los mismos elementos que el set estándar. Además incluye el gancho deslizador de acero inoxidable para salvar obstáculos de hasta 6,5 centímetros y que ofrece muchas opciones de amarre de cable. Se desliza perfectamente por todas las superficies, lleva la rosca Rumpo Tech de 6 milímetros. Además una lámpara LED antichoques con mucha luminosidad lleva la rosca Rumpo Tech de 6 milímetros y se puede enroscar fácilmente a la guía y es extremadamente resistente a los impactos. Ahora veamos algunos ejemplos de aplicación para que podáis apreciar más claramente todo lo que se puede hacer con el set de varillas flexibles de Rumpo Tech, los Rumpo Sticks. Rumpo Tech, los Rumpo Tech, los Rumpo Tech, los Rumpo Tech. Rumpo Tech, los Rumpo Tech, los Rumpo Tech. Eso es todo en el vídeo de hoy. Os esperamos en el siguiente para mostraros los accesorios que pueden potenciar los usos y los resultados de vuestras guías pasacables y herramientas Rumpo Tech. Hasta la próxima amigos.